Así es, mis amados, pues estamos en una privada donde aún quedan vestigios de las casas que fueron de Pemex. Las primeritas casas, mire aquí hubo una casa, ya la quitaron, la casa, mire, allá al final están los baños, el lavadero, sí. Y mire, esa es la pared de la casa, o sea que lo que dividía era una pared de madera, o sea que usted oía lo que había del otro lado. Las reconstruyeron, mire, con las conchas que les llaman de pino y mire, pues les quedó bonita su casita porque sí, ya era una casita que ya se estaba cayendo. Mire qué bonita quedó, sí, mucha limpieza y bueno mire, todo se puede hacer cuando hay creatividad. Y bueno pues aquí, aquí está este, uno de los multifamiliares, de los últimos multifamiliares, ese es color verde. Y todos tenían para enfrente, mire, tenían un grande jardín y para atrás, pero aquí estas personas, los de abajo vendieron su jardín, pero pues pasaron a molestar a todos los demás porque la casa la hicieron en alto. Y esta, se puede decir prácticamente, es la avenida 10 Norte, pues se puede decir que es la última casa de la colonia obrera. Mire aquí fue casa de unos amigos muy queridos, estas eran las casas, mire. Mire, mire, ve, era su cochera, toda esa madera, ¿cuántos años no tendrá, mis amados? Mire, ya los dueños de esta casa ya fallecieron, los Aguilar, incluso tuvieron un hijo, ¿verdad?, que cantaba, le decían el gallo, el gallo Aguilar. Así que, mis amados, pues yo creo que es una de las últimas casas totalmente hechas para los petroleros de hace 70 años, mis amados. Pero era una madera, o fue una madera curada, que, bueno, pues la trajeron por barcos, dicen, y con esa hicieron la mayoría de las casas. Mire. Mire, aquí queda otra también, que ya la arreglaron, ¿verdad?, pero todavía es de las últimas. Y bueno, aquí enfrente hay una casa bien bonita. Y allá, mis amados, esta es otra casa de los Resendis, que también es de las originales. Ya los primeros dueños ya se fueron, ahora son los segundos dueños los que están aquí. Mire, mire la casa, cómo era, mire. Ya prácticamente, se puede decir, es de las últimas casas. El carro de mi amiga, aquí lo guarda. Quién sabe si viva gente, porque el último de sus hijos también ya falleció. Pero esta es la casa, mire, así eran. Tenían su corredor, su sala, su cocina, allá atrás el cuarto de servicio. Así es que estas eran las casas, mis amados, de los petroleros. Sí, mire. Y bueno, con esto me despido, mis amados, todavía quedan vestigios.